Nochecitas de San Juan Nochecitas estrelladas Cuantas, cuantas madrugadas Escucharon mi cantar Nunca me podré olvidar De esas noches argentinas Nochecitas de San Juan Qué divino recordar Por volver a cantar Al pie de algún balcón Pagaría con mi corazón Y si vuelvo San Juan A pedirte un rincón No te olvides que fui tu cantó Por Valdivia y Trinidad Concepción Santa Lucía Cuantas veces llegó el día Escuchándome cantar Que encima viva San Juan Pedacito de mi tierra A tus valles y a tus sierras Volveré sin retornar Por volver a cantar Al pie de algún balcón Pagaría con mi corazón Y si vuelvo San Juan A pedirte un rincón No te olvides que fui Tu canto No te olvides que fui No te olvides que fui Tu canto No te olvides que fui No te olvides que fui Vallecito de Guasco Donde nací Sombra del fuerte abuelo Que ya se fue A tu molino viejo Quiero volver Hoy que de amarga vida Prove el ayer A tu molino viejo Quiero volver Hoy que de amarga vida Prove el ayer Lejos de mi Lejos de mi De mi querencia Pobre de mi Me paso llorando Me paso llorando A ausencia Me paso llorando A ausencia Cuando me doble el cansancio De mis afanes perdidos He de tornar a la sombra De tus viejas Al frescor de tus aleros A la paz De tus sembrados Al oro de tu poniente Cuando prolonga la tarde Su agonía entre las lomas Y al fogón de tus pastores Envejecidos de invierno Y entre cantos de cencerros Y que jumbres de vigüera Por el aire las tonadas Y en calladas mansedumbres Como quien se va durmiendo Quiero morirme sonriendo Bajo la luz de tu cielo ¿Acaso cierran mis ojos Las piadosas manos magras De alguna vieja guagueña De negro reboso Pobre y antiguo Credo cristiano Te cantó vallecito Por recordar Dos verdes alfalfares Figuerzo en flor El oro de tus hijos El balantial Y la lejana estrella Que el reflejo El oro de tus hijos El balantial Y la lejana estrella Padre de mí Me pasó llorando Ausencia Me pasó llorando Ausencia A la lejana estrella A la lejana estrella Quiero a la china Más linda La flor del quinto cuartel Quiero a la china más linda La flor del quinto cuartel Lo malo que hay a las hembras Mala ya no tienen nieve Lo malo que hay a las hembras Mala ya no tienen nieve Música Música Para colmo de amargura la otra noche la fui a ver, para colmo de amargura la otra noche la fui a ver. Y me la encontré con otro, allá en el quinto cuartel, y me la encontré con otro, allá en el quinto cuartel. El acero de dos vagas hizo chispas encender, ardieron dos corazones por culpa de una mujer, uno de los dos sobraba, le tocó morir a él. Las aguas cogieron rojas, allá en el quinto cuartel. Adiós que me voy pa' siempre, no quiero volverla a ver. Adiós que me voy pa' siempre, no quiero volverla a ver. Adiós que me voy pa' siempre, no quiero volverla a ver. Adiós que me voy pa' siempre. Adiós que me voy pa' siempre, no quiero volverla a ver. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Hay en Cuyo una luna distinta, que corre cantando sobre las acequias, por las serenatas con una sonrisa, igual que una niña que sale de fiesta. Luna mira, yo te canto, con toda la inmensa ternura del alma, y te brindo a enamorado, la voz de mi tierra que está en mi guitarra. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Para Cuyo un cogollo del alma, como una semilla de amor florecido. Y un mensaje que está en mi guitarra, y un mensaje que está en mi guitarra. Y un mensaje que se hace tonada, es lo que dejamos a nuestros amigos. Luna nueva de mi tierra, ponchito en la noche del frío yo la abriego. Yo le dejo mi guitarra, a tu luz que es toda la plata que tengo. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Y un mensaje que está en mi guitarra. ¡Adentro! Esa mañana va la cosecha de aquel pardal Tiene tu andar provocación No seas coqueta porque maltratas mi corazón No seas coqueta porque maltratas mi corazón De Caringa hasta el alfargón De valle a fertilizar y ayer Todo lo anduve por olvidar Y no te olvido que será Todo lo anduve por olvidar Y no te olvido que será ¡Adentro! En tu mirada Pone cuidar En tu mirada Pone cuidar Tus miraditas me tienen loco Llego a luchar Tus miraditas me tienen loco Llego a luchar Y en el bailar Te hayes de cuidar Tu rodillita se asoma y me hace desesperar Tu rodillita se asoma y me hace desesperar De Caringa hasta el alfargón De valle a fertilizar y ayer Todo lo anduve por olvidar Y no te olvido que será Todo lo anduve por olvidar Y no te olvido que será ¡Suscríbete! 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 En vano, en vano, sin ser discreto, guardo el secreto de amor por ti. Pero no puedo más ocultarte y para amarte solo nací. Te amo y te adoro mi amor, con amor ciego mi bien, con todo el fuego de una pasión. Si en ti ha nacido la voz del alma, la dulce calma del corazón. Mi amor es grande, grande y profundo. Que otro en el mundo lo debe haber. Dime, querida, el alma mía. Podré algún día corresponder. Te amo y te adoro mi amor, con amor ciego mi bien, con todo el fuego de una pasión. Si en ti ha nacido la voz del alma, la dulce calma del corazón. Si en ti ha nacido la voz del alma, la dulce calma del corazón. El tata está viejo, lo vi la otra tarde, armar su cigarro con dificultad. El pucho encendido temblando en sus manos, como un tucutucu en la oscuridad. Ya no se levanta a matear temprano, no pasa el galope, va el trote no más. Se pasan las horas junto a la tranquera, mirando el camino pasar y pasar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un yandudar. Hoy parece usarse, tanto y tan corvado, que pena si un día me llega a faltar. El tata está viejo, si un día de irse, que ni se dé cuenta el tranquilo no más. Diosito te pido que apague su vida, cual se apaga un pucho, solo sin pitar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un yandudar. Hoy parece usarse, tanto y tan corvado, que pena si un día me llega a faltar. Hoy parece usarse, tanto y tan corvado, que pena si un día me llega a faltar. Hoy parece usarse, tanto y tan corvado, que pena si un día me llega a faltar. Para la carreta traquea por una huella de olvido Para la carreta traquea por una huella de olvido Y el bol de Roma terciera su tristeza en el silbido Y el bol de Roma terciera su tristeza en el silbido No te apurí, buen manchao, no te apurí, se guané Vamos junto al pasado y ya nunca volveré Nada pone aún tu destino y todo oscura tu suerte Jamás habrás vuelvo al sitio Que tu azaroso camino lleva rumbeando a la muerte Que tu azaroso camino lleva rumbeando a la muerte Sigue y sigue el cabecera de la carreta vencida Sigue y sigue el cabecera de la carreta vencida Y al bollerito al cantar se le escapa con la vida No te apurí, buen manchao, no te apurí, se guané Vamos rumbo al pasado y ya nunca volveré Que triste candarle huevo y que ha poseado tu suerte Jamás habrás carretero que contra lluvia y pampero Vamos derecho a la muerte Que contra lluvia y pampero Vamos derecho a la muerte Todo el mundo ¡ccordi! 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 Quédate en mí Que este amor no termine pequeña Quédate en mí Te lo pido por Dios Quédate en mí Te lo pido con llanto en los ojos Que este sueño de amarnos no vuelve Como mueren las hojas de otoño Que rodando se van hacia el mundo Del olvido sin luz y sin Dios Quédate No, no te asomes a ver el otoño No, no te puedes marchar con la pena de abrir No, no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie Quédate en mí Quédate en mí Te lo pido por Dios Quédate 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 en mí Quédate en mí Te lo pido por Dios No, no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie Quédate 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 en mí Te lo pido por Dios. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad. Y el espejo al retratar mi cuerpo entero, me ha mostrado dolorosa realidad. Ya estoy viejo, tengo arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar. Y mis labios temblorosos y afiebrados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tuve amores y mujeres saborecidas, fui animado y halagado con afán. Mas aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la supe aprovechar. Por los años huyeron mis privilegios, uno a uno mi cidilio, mi fugaz. Y hoy tan solo de este apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor, nada más. El espejo en que me he visto ya es mi amigo, porque frío me ha mostrado la verdad. Hoy comprendo el porqué de mi destino, hoy comprendo el porqué de mi orfandad. Pobre viejo dirán todos al mirarme, pobre viejo el eco repetirá. Y este viejo ensayando una sonrisa, una mueca de desprecio con orgullo ofrecerá. Tuve amores y mujeres saborecidas, fui animado y halagado con afán. Mas aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mi cidilio, mi fugaz. Y hoy tan solo de este apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor. Nada más. Que saben de riquezas los que lo han visto lo que yo tengo. En un rincón cuyano vivió refugio de mis recuerdos. En un rincón cuyano vivió refugio de mis recuerdos. Tengo un platal de trinos entre las ramas del viejo tala. Que por las madrugadas se despallaban por mi ventana. Una historia siglos en los orfóreos de la enramada. Y cargado de leguas, el carro añora sus traquinadas. Y cargado de leguas, el carro añora sus traquinadas. Y cargado de leguas, el carro añora sus traquinadas. Me la bebo a traguitos cuando la saco dentro del noque. El fogón se enterarí donde se duermen tiempos lejanos. Mágico territorio donde mi mamá quemó sus años. Mágico territorio donde mi mamá quemó sus años. Se deshoja el molino como si fuera una margarita. Mientras se va muriendo aire va dejando su musiquita. Mientras se va muriendo, te va dejando su musiquita. Mágico territorio donde mi mamá quemó sus años. En tierras muy lejanas donde vino tu papá, te extraño y te recuerdo hijita mía. Si piensas en tu padre con temor, ¿cómo estará? No temas mi pequeña por mi vida. La gente me acompaña y me brinda su oristad, y vivo con el alma agradecida. La copa que jugamos y vinimos a buscar, no es la del mundo, es la copa de la paz. Mi hermosa criaturita. Hay nieve y hace frío, y nuestro principito se quedó en mis brazos dormido. Mi hermosa criaturita, he soñado contigo, y sin querer tu foco se quedó, sobre mi corazón. Hay muchos corazones que protegen la amistad, en medio de paisajes y colores. Tal vez tus amiguitos no conozcan la verdad, que desde sus copinas salen flores. Te adoro hijita mía, vale un beso a tu mamá, y dile que esta tierra es tan distinta. Mi hermosa criaturita, no es aquella tierra que otros quieren disfrazar. Ahora ya conoces la verdad, mi hermosa criaturita. Mi hermosa criaturita, hay nieve y hace frío, y nuestro principito se quedó, en mis brazos dormido. Mi hermosa criaturita, he soñado contigo, y sin querer tu foco se quedó, sobre mi corazón. Mabelita, yo te llevo, una muñeca muy divina, tiene igual tus mismos ojos, habla sola y que camina. Si tú quieres, llámala, como la quieras llamar, pero yo he elegido el nombre de Argentina. Si tú quieres, llámala, como la quieras llamar, pero yo he elegido el nombre de Argentina. La, 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 la...